Para cruzar, desviar, traer nuestro amor para el mundo En una noche cerrada voy a verte en el tiempo Para soñar a un lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar, cantemos Oh, que no yo soy tu y el pensamiento Oh, que no yo soy tu y el pensamiento Como van los libres tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y llevarnos a ser reas, gritar el viento Soñar, soñar, desviar, todos en el mundo Sin razas, sin colores, sin alejos Sin aleje, sin un lugar Sin aleje, sin aleje, sin aleje, sin aleje Sin aleje, sin aleje, sin aleje, sin aleje Para soñar a un lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar, cantemos Y volar, cantemos Y volar, cantemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!